¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno pues... Muy buenas a todos amigos y amantes del ComerCine Yo soy Gruden y aquí en mi canal ComerCine Casualmente te hablo del tema nacional Con el ComerCine También meto videojuegos y a veces temas de personal Pues bueno pues esto es la respuesta a los que me estáis preguntando Que que juego recomiendo, que que juego me voy a pillar Que que juego voy a traer nuevo al canal Sabéis que ahora le estoy dando muy duro a Dragon Bar FighterZ Eso no va a cambiar También a Subnautica, a Subnautica Eso no va a cambiar Y en pocos días sale esta maldita maravilla Kingdom Come Deliverance Y bueno ya os veis Cuesta 50€ En Instant Gaming con el código que tenéis abajo Solo cuesta 31,99€ Esto es la reserva Le quedan apenas una semana para que salga Y estoy super hypeado con este juego Eh... Algunos lo sabéis, otros no Pero otro de los temas que me apasiona Es la historia de la humanidad La historia Y este juego es un juego de rol Sandbox Realista Realista Mira voy a poner el trailer Para que lo flipéis un poquito Y veréis por qué estoy enamorado del juego ¿Vale? Mira que burrada Que bonito tío Robando ahí Cazando No es lineal la historia Múltiples soluciones Mirad Batallas Batallas Loco Cracear armas Y el sistema de combate moraliza también Asedios Que guapo tío ¿Vale? Ah Donjons y no dragons Free Person Medieval Sandbox RPR Realmente me parece Una locura, me parece algo Un precioso Muy muy bonito Y yo lo estoy viendo Es que El tema de las batallas O sea, de batallas grandes Me parece una burrada Como lo han hecho El sistema de combate, yo digo que es muy realista Se basa en las Investigaciones actuales De lo que es la lucha con armas Medievales Temas, no lo habéis visto aquí Pero yo lo he visto en varios vídeos ya De que, por ejemplo, que Un man doble, en las películas La gente piensa que se Que se manejaban así Aquí, en este videojuego Geli, gracias por suscribirte En este videojuego Se ve Hay combate Que se ve como lo cogían Cogían Por el mango O sea, imaginaos esto Por el mango Bueno, esto es un soporte De un smartphone No penséis cosas raras, ¿vale? Por el mango de la espada Pero además Por la hoja Para parar golpes Y pegaban Con el guante Cogido de la hoja Porque así Era más fuerte Y todo ese tipo de conceptos Alucinantes También el tema de Las hachas Como las usaban En este juego Está todo implicado O sea Y luego el tema de la caza Que sabéis que tanto me gusta Estoy a favor de los animales Pero en videojuegos Me gusta mucho craftear Me gusta mucho buscarme La vida Y tener un RPG Que es realista En cuanto al entorno Y en cuanto al propio periodo histórico Que representa Para mí es un lujazo Y lo voy a jugar Ya sabéis Si queréis pillarlo Tenéis El enlace En la descripción Del vídeo Y la verdad Es que me parece Un gran acercamiento De historia Y Un juego Que apunta Muchas maneras Tiene Bastante buena consideración Entre los usuarios Y la verdad Voy a disfrutarlo Muchísimo Y espero que me La palabra sería Acompañéis en los directos ¿Vale? Porque este juego Tiene pinta de ser muy largo Y vamos a disfrutar Como locos Así que nada Ya sabéis que podéis seguirme Por Twitch Para estar pendiente De todos los directos que hago Pillad el enlace abajo Para los videojuegos baratos También podéis pillar No soy este Sino cualquiera ¿Vale? Y la verdad Que Estoy muy contento Y muchísimas gracias Por seguirme En En Twitch Estamos creando Una comunidad Yo creo que Muy guapa Muy chula Y de verdad Ah por cierto Habéis dicho alguno De juguemos al Fortnite Lo que queréis jugar Fortnite Ir al grupo De los videojuegos Que tenéis en la descripción Del videojuego El grupo de Facebook El de Dragon Ball Fighter Y ahí vamos a Vamos a tratar De ir quedando ¿Vale? Porque yo lo que no me gustaba Del Fortnite Era jugar solo Pero si tengo A amigos Os tengo a vosotros Para jugar Pues podemos darle caña A eso Pues muchas gracias Por verme Y en serio Yo creo que Este juego Apunta manera Me encantaría saber Si os gusta el periodo Histórico del que habla O gusta la historia Porque Yo creo que este videojuego Es una gran oportunidad Para recrearla Y Es que de verdad El tema de las batallas Es una locura He visto videos Que son acojonantes De verdad Así que Vamos a disfrutar Muchísimo De este videojuego En el canal Y bueno La verdad es que Tengo muchísimas ganas De que salga De verdad Estoy Super hypeado ¿Y tú? Bueno Ah Que aburrido No